bienvenidos y bienvenidas a una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela eternamente amándonos la cual acaba de terminar justo ahora antes de empezar les recuerdo que no puedo introducir el vídeo del avance ya que me podrían reclamar el vídeo por derechos de autor dicho todo esto avanzamos suscríbete es totalmente gratis suscríbete en el botón rojo en la telenovela vemos como ignacio tuvo un fuerte atentado ignacio no se mandó a hacer el mismo el atentado vemos como ignacio pasó en su coche y otro coche comenzó a dispararle sorprendentemente vimos como rogelio tenía un arma de fuego guardada en su chaqueta podría ser coincidencia o podría ser que ignacio tenga más enemigos a todo esto ignacio someterá a rogelio a la justicia por intento de asesinato fernando luego en la comisaría se encuentra con ignacio y lo amenaza le dice si tú tienes algo que ver con todo lo que le está pasando a mi familia te la verás conmigo ignacio está movido por el odio y el dolor marcos volverá con su ex novia pero al parecer blanca no tendrá más oportunidades con este muchacho el cual seguirá experimentando amores y relaciones irma e ignacio planean hacer más fuerte el ataque contra la familia y te olvide irma le dice a su hijo que use cada marca que está en su cuerpo para poder vengarse y tomarla de fuerza también vemos como paula estará cantando con su amiga cecilia cecilia se está metiendo en la boca del lobo teniendo una relación con ignacio sin saber de qué sería capaz este joven ignacio al parecer está conmovido del gran dolor y estará usando a cecilia como una ficha importante para poder meterse y saber información sobre los iturbide cuéntame qué opinas